¡Adiós! 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 La seguridad, que la verdad tenemos mucho miedo de salir a la calle, a cualquier lado, en cualquier parte. Este homicidio ocurrió en pleno malecón, que es donde principalmente pasa el mando único, sin embargo no hubo una autoridad que parara a esta delincuencia. Si eso pasa en lugares tan céntricos, ¿qué estará pasando en las colonias? Y lo vemos todos los días en los diarios. Entonces nosotros queremos que nuestra voz llegue a nivel nacional y que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto, porque esto no puede seguir así. ¿Ese es el primer asunto de seguridad que le hace a alguien de la institución? Ha habido varios, sin embargo esto ya tiene hartos a los jóvenes en la comunidad universitaria. Lo primero que se le digo es que nosotros no podemos hacer ningún bloqueo, nada que altere la vida de la sociedad. Tenemos que irnos por los cánones normales, legales, y si no resultaran, pues entonces sí, tomen las medidas que quieran, pero vamos ahorita a tomar las medidas como debe ser. ¿Cuál es la finalidad de venir a la institución pública? La finalidad es de que tomen cartas en el asunto. En primer lugar, que solucionen este homicidio que encuentren a los delincuentes. Y en segundo lugar, que exista más vigilancia en todas las colonias, en toda la ciudad. Vemos que impunemente toda la gente se está paseando con armas cortas y largas, y parece que son invisibles. O sea, nadie los ve, nadie los siente. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra ciudad? ¿Están coludidos? ¿Hay alguna relación? ¿Qué es lo que está pasando en estos casos? Porque no puede ser que sean invisibles. ¿Qué pasa si habría que traer la respuesta? Ya se tomaría la decisión por parte del alumnado. Nosotros los directivos quisimos acompañarlos para que esto resultara de lo más conducente, que no salieran las cosas de control. Pero en los sucesivos, si los alumnos y la comunidad universitaria decide tomar alguna acción, pues ya se había sabido. Oiga, rector, ¿cuál sería el principal reclamo al secretario de Seguridad Pública? Son aproximadamente 2.000 alumnos. Rector, ¿cuál sería el principal reclamo al secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, hoy a un año que se instala el mando único en Coatzacoa? Bueno, ya lo dijo el obispo de Tilo, ¿no? Que realmente no ha funcionado este mando único y se está viendo por todo el lado. Entonces, el reclamo es que realmente la seguridad exista hacia la ciudadanía, no hacia la autoridad. ¿Alguna autoridad del Ministerio Público lleva caso? ¿Les han informado algo? ¿Se han reunido? Este, no, acaba de ocurrir esto. O sea, por eso ven que fue muy precipitado. La marcha fue un día para otro, fue tratar de canalizarla. Y los alumnos tomaron el control. Nosotros los únicos vecinos fue venir con ellos para que todo fuera bien. ¿De qué manera la universidad va a apoyar a sus familias? De todas formas, de todas formas. Él era un maestro, además un maestro ejemplar, un padre ejemplar y futbolista. Jugaba con el equipo de la institución. Y, pues bueno, en todos los aspectos queremos apoyar a la familia. La familia estuvo ahí con nosotros en un pequeño homenaje que le hicimos, ahí en el lugar donde falleció. Y, desafortunadamente, su esposa se sintió mal y la tuvieron que llevar. Su mamá sí estuvo con nosotros. Pero la idea es apoyar a la familia en todo lo que se puede. Señor, rector, ¿considera que es la gota que derramó el vaso el homicidio catedrático? ¿Y no puede haber vuelta de hoja ya? ¿O no puede tardarse más? Yo siento que ha habido muchas gotas que han derramado el vaso. Sin embargo, creo que ahorita la sociedad ya se ha tocado. O sea, ya el próximo paso a lo mejor es llegar a las autodefensas. Tenemos que tomar algunas acciones porque esto no puede continuar así. Procurador General de la República, Javier Duarte Gochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Luis Ángel Bravo Conteras, Procurador General de la Justicia del Estado de Veracruz. Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Joaquín Caballero Rosiñol, Presidente Constitucional de Coaxacoalcos. Rogelio Gallegos Cortés, Director General de la Agencia Veracruzana de Investigaciones AVI. Víctor Aguilar Fernández, Delegado de la AVI de Coaxacoalcos. Miguel Ángel Ruiz Castillos, Comandante del Mando Único de Coaxacoalcos. En la cual dice, Señores funcionarios, los hechos violentos que lamentablemente han afectado en los últimos días a Coaxacoalcos han llegado a límites y sospechados y mantienen atemorizados a la ciudadanía en general. En el olvido quedaron aquellos tiempos en que los ciudadanos podían pasearse tranquilamente en la tarde-noche por cualquier parte de la ciudad. Salir de vacaciones sin temor a que les roben sus pertenencias o pensar en comprar con gran esfuerzo un vehículo sin el miedo a que sean víctimas de la delincuencia organizada. El lunes 5 de mayo, alrededor de las 20 horas, el profesor Antony Jiménez Cárdenas, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sotavento, le fue robado su caminata por encapuchados que sin piedad alguna le dispararon en cinco ocasiones y horas más tardes murió en un hospital de la localidad. El arquitecto Antony Jiménez Cárdenas, jeo, un ciudadano honesto, trabajador y forjado en la cultura del esfuerzo. Trabajó para pagarse sus estudios profesionales. No merecía morir de esta manera y dejar en orfandad a su familia. Por lo anterior, hoy estamos realizando la Marcha por la Paz a iniciativa del Grupo Universitario Sotavento con la intención de que nuestras autoridades federales, estatales y municipales tomen conciencia de la gravedad, situación de inseguridad casota, Coatzacoalcos y también a la región. Hemos decidido marchar de una forma pacífica desde el lugar donde fue asesinado el arquitecto Jiménez Cárdenas, en las inmediaciones de los edificios Grupo M, hasta las instalaciones del Mando Único y la Agencia Veracruzana de Investigaciones AVI. Exigimos el Coatzacoalcos de antaño, que podemos disfrutar de nuestros paseos por el centro de la ciudad y malecón costero, descender de nuestros autos en los estacionamientos públicos y privados, o en cualquier lugar sin temor a ser asaltados, secuestrados o hasta asesinados. Señores funcionarios, replanteen su estrategia del combate a la inseguridad pública en Coatzacoalcos. Capaciten a su personal, convoquen a foros para que se rediseñen las formas de atacar este flagelo, para que regrese la calma y la paz al seno familiar de nuestras habitantes. Pero ante todo, exigimos justicia y la captura de los asesinos de nuestro catedrático. Exigimos una justicia expedita, como cualquier ciudadano lo merece. No queremos chivos expiatorios. Capturen a los verdaderos culpables y apliquen todo el peso de la ley. La ciudadanía de Coatzacoalcos merece recobrar su paz y tranquilidad. Vivir sin temor a la calle. Tenemos, cada uno de nosotros, derecho a vivir una vida normal. Atentamente, Grupo Universitario Sotavento. Ciudadanas en general. Gracias. ¡Apán! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.